¿Qué alboroto traen conmigo? ¿Cómo les está calando? En el negocio de grandes La señora está ripando Ay, me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemar Hola comadres y compadres Por aquí su comadre cabrona Para desearles un día feliz de San Valentín Día en que se celebra el amor El motor que todo lo mueve Y todo lo transforma Aunque ese día se debería celebrar todos los días Celebro el amor de mi madre Esa que me espera en una cama A que yo vaya dos veces al mes Y le doy un abrazo Celebro el amor de mi marido Mi gringo loco Que me aguanta Y les cuento que es mucho trabajo Celebro el amor de mis hijos Que hablan en un idioma moderno Donde un Mami donde estás y a qué horas llegas Equivale a un te extraño Celebro el amor a mi tierra A mi país Colombia Que no lo amo por grande Sino porque es mío Mi país El amor de mi perro Que me sigue a donde quiera que yo voy Aunque no sepa para dónde voy Celebro el amor de mis amigos Con aquellos que me reúnen algunas veces Nos sentamos a tomarnos una copa Hablamos de proyectos, planes Que tal vez nunca se cumplan Pero se celebran de antemano Celebro el amor De mis enemigos Que aunque sé que es un amor mal entendido Es el amor Que me mueve todos los días la cama Y me dice Levántese para que cada día sea mejor Celebro el amor De aquel Soltero Soltera Que todavía disfruta El estar solo Aprendí hace muchos años Que el que no puede vivir solo Mucho menos lo hará acompañado Celebro el amor De aquellos que se les fue Su media naranja al cielo Celebro el amor De aquel señor Que me encontré ayer en el supermercado Y le digo yo ¡Wow! Que caja de chocolates Tan bonita Que le lleva a su esposa Y me dijo ¡Sí! Yo le llevo chocolates Pero ella no sabe ya qué pasa Mi esposa tiene Alzheimer Hace 15 años Igual le encanta el chocolate ¡Que viva el amor! ¡Que viva la vida! Para todos aquellos Chancletudos Que dicen Pero es que en Colombia No se celebra San Valentín ¡Ubíquense! ¿Sabe qué? Uno celebra Lo que le da la gana No sea amargado El que pone esos poses Es que en Colombia No se celebra Salas mentiras En el ambiente Ubíquense ¿Saben qué pasa? Eso es Demostrando que es un amargado O a lo mejor No tiene con qué celebrarlo Uno no necesita A nadie Para celebrar Un San Valentín Porque cuando uno Tiene un amor propio Celebra el amor Todos los días Un beso Hasta que encuentre Los ovarios Que me cargo Y como el amor es ciego ¡HAPPY VALENTINES DADES! Thought I wasn't Biatch Yeah, yeah, yeah ¡HAPPY VALENTINES DADES! ¡HAPPY VALENTINES DADES! ¡HAPPY VALENTINES DADES! ¡HAPPY VALENTINES DADES!